Llevarte más cuesta menos. Llévate un pollo entero más un paquete de treinta huevos blancos por ciento diecinueve. Trago y cuesta menos. Llevarte más cuesta menos. Llévate un pollo entero más un paquete de treinta huevos blancos por ciento diecinueve. Trago y cuesta menos. Llevarte más cuesta menos. Llévate un pollo entero más un paquete de treinta huevos blancos por ciento diecinueve. Llevarte mal